Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4833 de la caribeña, autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la camillonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros cuando hay Supergiros? Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Du Suerte, en el departamento del Atlántico, y William Ballestas, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anteriores, 79-25. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llego a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 4261. 4261 es el número ganador de esta tarde, 26 de junio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Suan en el departamento del Atlántico. Les recuerdo que la ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el primero de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado por edu suerte. Nos vemos en el próximo sorteo a las 8 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.